¿Qué es el molde? O paso al otro día cuando ya se haya enfriado Por favor te pido, creo que no sería tanto problema para vos, ¿no? Cocinármelo, nada más Sí, sí, no hay ningún problema Yo la verdad es que te recontraagradezco que lo traigas hasta acá Porque bueno, yo la verdad estoy tan ocupada Así como me lo pedís vos, no sabés la cantidad de pedidos que tengo Se ve que la gente no da abasto, ¿viste? en la casa Y bueno, me los trae acá y yo como me estoy organizando bastante bien Puedo cumplir Una vez que lo trajiste, digamos que, no sé Una hora y media, dos horas ya lo podés pasar a buscar A no ser que yo tenga alguna cosa ¿No te das cuenta? Estoy trabajando Que tenga alguna cosa extraordinaria, ¿viste? Algún pedido así súper recontraurgente Si no te lo tengo listo, ¿eh? No te hagas ningún, ningún, ningún problema Te esperamos Toda, toda la ternura me darás Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo Y al acariciarme me darás Los espejos que son de tu diante el alma Mientras oigo grinas voces oigo más Son aquellos los voces que no se escuchaban No estoy atado a ningún sueño ya Las amadurías del mundo Me vuelven atrapados Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Escuchame, cuando vayas allá, te toca lo que te toca. Cada día es una cosa diferente. Vos vas a tener que remar. ¿Entiendes? Vos... ...habas remando a poco... ...es necesario que lo sepas. Porque después... ...vas a venir a decir a mí que yo no te dije nada. Y eso está re mal, ¿entendés? A mí... ...me corresponde decirte lo... Espera, va. Yo te lo digo. Y yo no te acuerdo. Cada uno que hará lo que quiera. Hola. Sí. ¿Cómo andas? Me diste hambre, ¿viste? Porque... Vos sabés que me había... Me había puesto a ver una serie en Netflix. Y cuando me quise acordar... ...no sé, creo que me vi cuatro temporadas juntas. Me duele la panza... ...de no comer. Y la ves tan te digo. Yo no sé de qué te reís. Bueno, pues te estoy contando. Dejame que te cuentes. Y te digo que me puse la joguineta... ...me metí en la cama... ...me puse a mirar... ...y me olvidé por completo del mundo. ¿Ya? No sé de qué te reís. No sé que... ¿Vos crees que yo soy lo único a lo que le pasa? Yo estoy segura que le pasa un montón de gente. ¿Vos te das cuenta cuando te acusas alguien en el almacén... ...tiene cara de... ...de zombie? La gente no duerme. Está todo cambiado de los horarios. Están toda la noche despiertos y por ahí a la... ...después... No. Está todo revés. Todo pata para arriba. Terminan con desconfianza. Algunos... ...el otro día en la verdurería hubo una escena terrible... ...bueno, ni te quiero contarme. Fue muy desagradable. No, no, no. Es terrible. Todo el mundo desconfía de todo el mundo. Uno en realidad no sabe, no sabe. No se sabe bien cómo es la cosa. Hola. Mi nombre es Carolina Peralta. Más conocida en redes como... ...Carlo con insomnio. Y hoy les voy a compartir dos poemas... ...que son de mi autoría. Espero que los disfruten. Bueno, vamos con el primer poema que dice así. Vértigo ante la inmensidad del océano. Vértigo ante la conciencia de los miedos. El momento previo a la zambullida tan necesaria. Salto con los ojos cerrados. Pero después me enfrento a todo eso... ...que no deja de existir. Solo por no verlo. Y abro los ojos. Es necesario abrir los ojos abajo del agua... ...si lo que queremos es mutar. A veces nado... ...y otra... ...siento que me hundo... ...que me quedo sin aire. Pero solo es la sensación. El aviso de que hay momentos... ...en donde tengo que flotar. Y si lo necesito... ...también llorar. Mis lágrimas... ...no son menos importantes... ...que toda el agua del océano. No puedo sola... ...con toda la inmensidad a la vez. Pero sí... ...puedo ir recorriendo... ...repensando... ...viviendo mi sentido... ...cuestionarme... ...modificarme... ...dejarme llevar... ...y aprender a disfrutar... ...de no saber... ...a dónde me va a dejar la corriente. Bueno... ...este es el primer poema... ...que quería compartirles... ...ahora... ...vamos con... ...el segundo... ...que dice así... Te escucho decir abandono... ...lo escucho casi sin querer... ...porque se lo decís a otra persona... ...y pienso... ...que por primera vez... ...en mi vida... ...siento que alguien... ...no me va a abandonar... ...siento que vos... ...no me vas a abandonar... ...y no hablo de para siempre... ...hablo de sentir... ...por fin... ...que alguien me ama. Bueno... ...estos son los dos poemas... ...que quería compartirles... ...espero que... ...los hayan disfrutado... ...y les mando... ...un beso grande... ...un, dos, tres, cuatro... ...aromática... ...un, dos, tres, cuatro... ...aromática... ...los desiertos... ...de tu orilla... ...los vacíos... ...en la tarde humedad... ...es salud dulce y salvaje... ...va soltando... ...el caparazón... ...en la ventaja... ...aromática... ...en la puerta... ...de la casa del pasado... ...pasión de la harina... ...tristeza... ...en locura... ...aromática... ...en la puerta... ...de la casa del pasado... O la zona de la vida, tristeza y locura La caída del espejo, de la cara de tu mascararia Un pantalón olvidable, frenético y ganido Aromatica la puerta, de la casa del pasado Pasión adrenalina, tristeza y locura Aromatica la puerta, de la casa del pasado Pasión adrenalina, tristeza y locura La caída del espejo, de la cara de tu mascararia Por eso hoy, fuimos agua que pasó Aromatica la puerta, de la casa del pasado Pasión adrenalina, tristeza y locura Aromatica la puerta, de la casa del pasado Pasión adrenalina, tristeza y locura Aromatica 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 Entre sonado dos bolneras y en mi cabeza un aluvio Entre agua y bailoteo no me importaba el alrededor Un roquero que saltaba por ahí me conoció Mi cuerpo no está de fiesta, no me di cuenta de la situación Veo luces de colores aunque poco se puede ver Los ojos desorientados no dejan de sorprender ¡Gracias! Y una de esas una amiga me dice Unti, unti, vení Yo me acerqué Y ahí está, bailaba sola Brillaba tanto Que me flashe Y no reías, solo bailabas Belleza A flor de piel No reías, solo bailabas Belleza, flor de piel Veo luces de colores Aunque poco se puede ver Los ojos desorientados No dejan de sorprender Deo luces de colores Y no reía Y no reía Y no reía Y no reía Veo luces de colores, aunque poco se puede ver. Los ojos desorientados no dejen de sorprender. Veo luces de colores, aunque poco se puede ver. Los ojos desorientados no dejen de sorprender. Muchas gracias. Yo no sé si a vos te pasa eso, pero yo no estoy tranquila. No, por eso también quiero que me digas, ¿vos cómo te sentís? Porque yo es como que no puedo hacer nada, ¿me entendés? Tengo miedo. No sé, es una sensación. No creo que, sé que no sucede realmente, pero yo lo siento. Estoy ahí, incluso cuando voy al baño. A veces que me da vergüenza incluso, bueno, me da vergüenza ir al baño. Y si hubiera, y si fuera así que te ven cuando vas, yo trato de, me da vergüenza decirte, pero yo trato de actuar normal. De no hacer, o sea, si todo el tiempo hubiera alguien mirándote, ¿no actuarías como actúas cuando no hay alguien mirándote? ¿No? ¿Me entendés lo que quiero decir? Claro, claro, ¿vos sabés cómo es esto? No, yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. ¿Cómo? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos saliste? ¿Vos saliste ya? ¿Vos saliste ya? ¿Vos saliste ya? ¿Vos saliste?